A Medellín la saquearon, fue la opinión de Fico Gutiérrez, sin embargo, agregó que pese a ese triste panorama, va a sacar adelante a la ciudad entre todos y la van a llevar al siguiente nivel. Y claro, nos dejó un artículo de la revista con más credibilidad del país, de una entrevista de él mismo. Así que entramos para conocer los datos, los argumentos o las cifras que sustentaban su información. Pero en el primer párrafo solo nos encontramos con opiniones personales, no entregó cifras exactas, pero sí dijo que la plata no alcanzó, que dejaron la ciudad en un estado lamentable, que los escenarios deportivos y las instituciones educativas están en muy mal estado, que el Hospital General tiene graves denuncias por corrupción y que no hay ni cómo pagarle a la gente y hasta dejaron sin internet a los colegios. Y como es revista Semana, obviamente no se podían ir sin preguntar sobre Gustavo Petro. Culminamos el artículo y no encontramos un solo sustento de cómo se habían robado a Medellín, pues en un subtítulo, Semana señalaba que Fico Gutiérrez había encontrado graves denuncias de corrupción contra Quintero, pero no las vimos. Y en su cuenta de X otra vez preguntaba compartiendo las palabras que él mismo dijo, ¿dónde está la plata? Por ello Quintero le respondió a través de una serie de trinos. Primero dio respuesta a lo del hospital. Alcalde, quizás usted que es tan amigo de las EPS, logre que le paguen al Hospital General. Aquí le dejo la cuenta de cobro. Me cuenta cómo le va Sura 2.461 millones Nueva EPS 4.429 millones CoSalud 4.814 millones Sabia 87.000 millones EPS que se liquidaron y se fueron sin pagar 80.000 millones Y compartió la publicación de Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático, capturado recientemente, cuando decía que su voto era por Fico Gutiérrez. Ahora vamos con las cifras. Oscar Hurtado reveló que la ciudad es la más moderna del país, según el Observatorio de Sistema de Ciudades del DNP. Y sí, dijo que los hechos hablan más que las palabras. También afirmó que a pesar de la pandemia, inflación, altas tasas de interés de evaluación y que Colombia, otras naciones y ciudades aumentaron considerablemente. La deuda externa en su gobierno con austeridad y responsabilidad disminuyó en un 35%. Según Quintero, estas son las cosas que le duelen a Fico del empalme. Deuda externa de Medellín bajó 35%. También compartió la noticia de que Medellín redujo la cifra de homicidios en los últimos años, bajo el índice de pobreza multidimensional a un 9,83% frente a un 13,44% en 2021. Obtuvo una calificación de 100 de 100 en mejor ejecución de la inversión por encima de Cartagena, Cali, Bogotá y Barranquilla. Tuvo la tasa de desempleo más baja de su historia, pues bajó a un solo dígito y se mantuvo en 8,3% según los mismos datos del DANE. Pero entonces, ¿de dónde saca Fico Gutiérrez su información? Quintero además publicó. Nuestro gobierno fue el de mayor ejecución, el que más redujo el desempleo, el que más redujo la violencia, el que más gente sacó de la pobreza, el de mejor desempeño institucional, el de mejor desempeño fiscal, el que más redujo la deuda, el que sacó a Hidroituango adelante, el que sacó la tercera línea de metro adelante, el que le dio computadoras a los niños, el que se inventó la matrícula cero, el que disparó el turismo, el que convirtió a la ciudad en distrito, el que dejó a la ciudad sin huecos. Por eso Fico no ha querido ir a ninguna reunión de empalme duro. Y Pedraza también le dejó este duro mensaje a Fico Gutiérrez, que es la oportunidad para que Fico Gutiérrez abandone el chisme y reconozca el estado en el que recibe a Medellín. Y nos explique a los colombianos dónde fue que hubo el desfalco. Ojalá sus amigas veedoras lo acompañen y uno que otro o concejal quemado que repartieron mentiras en sus campañas. Esperamos que Fico responda a sus dudas con cifras verificables y no con opiniones personales. Federico Gutiérrez revelará hoy hallazgos de auditoría forense sobre corrupción durante la alcaldía de Daniel Quintero. Noticia que publicó semana el 4 de marzo de 2024. Pero Daniel Quintero, 10 días después de que supuestamente se iban a revelar los grandes hallazgos, publicó esta carta del senador Alex Flores y agregó, ¿Se acuerdan del show de Fico con la auditoría forense y los 501 hallazgos? Nos pareció sospechoso que Fico no quisiera entregar el informe a los medios de comunicación. También que los medios hubieran hecho tal despliegue sin conocer el informe. Por eso, desde el Congreso se le dio la orden al alcalde Federico Gutiérrez para que en máximo 5 días entregara el informe. Sorpresa, no lo tienen. Tampoco se entregó a los órganos de control. Fico Fake hizo un show mediático, pues la alcaldía de Fico respondió. Pero miren, Alex Flores publicó la respuesta y esto dijo sobre la falsa auditoría forense. La alcaldía de Medellín, en cabeza de Federico Gutiérrez, respondió que no contrató a ningún experto ni firma auditora para la realización del supuesto informe. Reconoce la alcaldía que no hubo aplicación de un método de auditoría forense. La alcaldía dice que lo que hicieron fue un informe de empalme en el que supuestamente profundizaron y que fue realizado por los mismos secretarios nombrados a dedo por Fico Gutiérrez. Eso no es ninguna auditoría, ni mucho menos forense. Es una persecución construida por políticos nombrados a dedo. Fico Gutiérrez es un mentiroso chaucero. Y tal como se lee en la respuesta de la alcaldía, el ejercicio informado en el número precedente se llevó a cabo en el marco del proceso de empalme. Llevado a cabo por cada uno de los secretarios, directores y gerentes entrantes. Ojo, no se contrató ninguna persona natural o jurídica adicional. Por ello, Quintero le dijo esto a Fico Gutiérrez. Es vergonzoso como se le está devolviendo el show que hizo el alcalde Federico Gutiérrez. Frente a todo el país, nunca hubo auditoría forense. Lo sabíamos. Hoy Medellín, según el DNP, es la ciudad más moderna del país, por encima de ciudades como Bogotá y Barranquilla. Hoy, según el DNP, Medellín es la ciudad con la mejor ejecución fiscal, con los mejores índices de desempeño fiscal. Las calificadoras nos dan las mejores calificaciones, calificando nuestra gestión financiera como sostenible. Yo le pido al alcalde electo que si tiene dudas frente a estas cifras y lo que es la ciudad, podemos invitarlo a un debate público de cara a la ciudadanía, con rigor técnico, para que él pueda iniciar su gobierno con la verdad, por el bien de Medellín y por el buen nombre, no solo de la ciudad, sino de todos los que habitamos este territorio. Un día decidimos reunir en un mismo lugar a quienes miran de las tofas.